¿Qué es el Máster Interuniversitario? Con dos universidades más, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Huelva. Sería un máster en Ingeniería de Minas. Estamos trabajando en ello. Pero bueno, es algo que sería independiente. No existe una correlación con las nuevas instalaciones y esa nueva titulación que estamos trabajando. Y bueno, luego a ver si finalmente se implanta o no se implanta. Pero bueno, sí estamos trabajando en esa línea. Pero insisto, no está correlado con las nuevas instalaciones. Son temas absolutamente ortogonales, independientes. Gracias. 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 Gracias.